alguna vez te habías preguntado cómo funciona una calculadora son muy prácticas y en algunos casos hasta indispensables pero qué exactamente sucede cuando utilizamos la calculadora el principio básico es presionar un botón que le envía una información al pequeño cerebro dentro de la calculadora es como un cerebrito que solamente sabe calcular así que si quiero sumar por ejemplo 2 más 2 todo lo que hago es que entro los números en la pantalla y presionó la tecla de igual pero interiormente un procesador hará el cálculo y me mostrará en la pantalla el resultado así que la próxima vez que utilizas una calculadora y te preguntes cómo funciona ahora ya